Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 26.2 Muy buenos días tengan todos ustedes, amados amigos, hermanos, que ingresan diariamente a esta plataforma para escuchar este devocional. Vamos a pedir la bendición del Señor. Bendito Padre, Señor de la Gloria Todopoderoso, exaltamos tu santo nombre, nos acercamos confiadamente ante ti, ante el trono de tu gracia, para pedir tu bendición, no sin antes agradecerte por un día más que nos permites ver, entregarte este devocional, Señor, que seas tú preparando nuestro corazón para que tu palabra caiga en una tierra fértil. Te damos toda la gloria, la honra y el honor. Oramos también para que este video tenga muchas vistas, que pueda ser compartido por todos los que ingresan. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Encontramos en este verso del rey David, solicita voluntariamente un examen interior y personal. Al Dios que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo conoce. Es interesante ver que el salmista, su oración, porque es una oración, ¿no? Lean todo el Salmo 26, él le dice al Señor, ¿no? En todo momento la actitud del salmista es una actitud de misericordia, pide misericordia. No está basada en las buenas obras que podía haber hecho él. Está frente a los ojos de Dios y él dice, examíname. David no está pidiendo al Señor que le bendiga su trabajo, su reinado. David no está pidiendo que le vaya bien ese día, sino que él está pidiendo un examen mucho más profundo. Lo que va a evaluar el Señor en el salmista es sus pensamientos y su corazón. Tremendo, ¿no? Ahora yo te pregunto a ti que me estás escuchando, amiga, amigo, hermano en Cristo, hermana. ¿Tú te atreverías a hacer esta pregunta al Señor? ¿Te atreverías a decirle, Señor, examina mi vida? Examina mi corazón. ¿Te atreverías? Piénsalo. Porque aquí vemos la oración del salmista. Este examen, como les decía, y vuelvo a repetir, es mucho más profundo de lo que se puede evaluar, porque no solamente es algo superficial, sino que es algo que solamente Dios puede hacer también, porque Dios ve el corazón, ve aquello que nosotros no podemos ver. La gran mayoría de nosotros tendríamos una mala nota debido a los pensamientos y deseos y acciones que a veces cometemos, ¿verdad? Pensamos mal, juzgamos, volvemos, hacemos, volvemos, sacudimos, y hacemos con las personas. Ya la hemos juzgado, ya hemos visto todo, pero eso solamente lo sabe Dios, ¿no? Pero la mente es rápida, la mente es muy rápida, y muchas veces pecamos, porque juzgamos a las personas por su apariencia, ¿verdad? Ahora, si el salmista pide este examen, que Dios lo examine, pero no porque él pensaba que él estaba muy bien. Todos sabemos que la mente y el corazón nos juegan muy malas pasadas. La gran mayoría de nosotros tendríamos una mala nota, ¿no? Porque nuestra mente va muy rápido, ¿no? Entonces, en este versículo nos muestra una... Nuestra... no es que el salmista quiere que Dios vea su perfección, sino, por el contrario, la necesidad que él tiene como ser humano, y como cada uno deberíamos tener, pedirle a Dios que analice nuestro ser para que precisamente nos muestre aquellas áreas que deben ser cambiadas por el Espíritu Santo. Esa es la intención que lleva el salmista y esa es la intención que debe haber en nosotros. Examíname, oh Dios, y ve en mí si hay caminos de perversidad, ¿no? Escudriña, oh Señor, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Algunas cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es necesario, mis amados, ir a la presencia de Dios. Tenemos que ir cada día, cada mañana, apenas empezamos el día, antes de empezar el día, tenemos que ir a su presencia, a la presencia del Dios Altísimo, para que Él nos examine y nos muestre en qué cosas debemos seguir esforzándonos y trabajando. Ahora bien, aun cuando nosotros podamos presentarnos delante de Dios voluntariamente, como lo hizo el salmista o no, siempre vamos a ser examinados por Dios. Ojo, siempre vamos a ser examinados y la pregunta es, ¿qué va a encontrar Dios al examinar nuestro corazón? Esa es la pregunta que te dejo hoy día, mi amiga, mi amigo. ¿Podemos decir que hemos caminado en integridad sin hacer o pensar el mal? ¿Que nosotros en algún momento hemos tomado decisiones para guardar nuestro corazón de pecar? Todas estas preguntas sería bueno hacerlas, ponernos a visualizar en nuestra mente qué va a encontrar Dios en nuestro interior. De igual forma que el salmista, podemos presentarnos delante de Dios en humildad, reconociendo nuestras fallas, pero teniendo delante de nosotros la misericordia de Dios, demostrada en Cristo, ¿verdad? Esa es la confianza que tenemos, que tenemos el mediador, nuestro Señor Jesucristo. Si tú piensas que no puedes pararte delante de Dios con tal seguridad, detente, ora, arrepiéntete de tus pecados y pide su dirección. Como hemos visto en las pasadas devocionales, el Señor responderá tu oración. Andar en integridad no nos ayuda a ganar la misericordia de Dios. Andar en integridad muestra nuestro agradecimiento a la misericordia de Dios. O sea, ser agradecidos con Dios porque... Andamos en integridad porque queremos agradarlo a Él, queremos darle gracias con nuestra actitud. Ahora, ¿de qué manera puedes reflejar ese agradecimiento? De las áreas mencionadas por el salmista, ¿en qué área puedes mejorar tu vida? Eso tú y el Señor, mi amado amigo, amiga, solo tú y el Señor lo pueden saber. Pero te dejo, les dejo una tarea, esta tarea de que pidan esta oración a Dios y le digan, Señor, examina mi corazón y ve en mí, ¿no? Si hay cosas malas, mira mis pensamientos. Ayúdame, Señor. Y aquellas áreas que sabemos que no están bien, decirle ayúdame, Señor. Ayúdame en esta área. Y ahí menciona y trata en ese sentido de ser mejor en ese punto, en esa área de tu vida. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta preciosa palabra porque en esta mañana nos ha hablado a todos. Nadie puede decir que no, a mí no, porque nadie es perfecto. Bendito Dios, examínanos. Examíname, Señor, en lo profundo de mi corazón y hazme ver tu misericordia por medio de Cristo. Que podamos actuar en todo tiempo con integridad. Ayúdame a ser como tú quieres que yo sea, Señor. Menos de mí y más de ti, Señor, en mi vida. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Ya no quiero ser igual que ayer. Ayúdame, Señor. Dame más de ti, que yo pueda menguar y tú puedas crecer en mí, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Bueno, les digo en esta hora que sé que este devocional es de bendición para mi vida y para todos ustedes. Es agradable ver también cuántas personas nos dejan sus comentarios y, sin embargo, las vistas no suben, no pasan de 100. Son 86, 89. Es triste por ese lado, pero sé que Dios está probando mi corazón también porque en realidad no hay una coherencia, ¿no? Voy a dar gracias a los hermanos que siempre están participando. Pati Morataya, 54, 65. Angélica Ronces, gracias, hermanita, por tu presencia. Alma Chavarría, gracias por tu presencia. José Luis Silva Gómez, Alejandrina Aira Silva, que a todos ustedes Dios los bendiga y a sus seres amados, sus familiares, que tengan mucha fuerza, salud y bienestar. Flor, Fiorella Ferruso, ella está en Italia. Claudia Castro, gracias, Claudia, por tu presencia. Gracias, Fiorella. Rodrigo Belmar, gracias, Rodrigo. Él es de Chile, saludo desde Chile, dice. Claudia Castro, dice, es de Colombia. Lidia Pérez, es de, bueno, no dice acá. Ah, no, sí, de Ciudad de México. Lidia Pérez, gracias, Lidia, por tu presencia. Y María Luz Hernández, que es de Colombia también. Sí, me parece. Carlos López, gracias, Carlos, por tu presencia. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y a cada uno de ustedes de verdad que me hacen el día muy agradable saber que están esperando el devocional. Compartan los devocionales. Recuerden que estamos en Rambler también, una plataforma igual a esta. Y también ahí pongo algunos videos. Oren por esta servidora porque ahorita sí, la verdad les confieso que no estoy subiendo videos a Rambler porque aquí no me da el tiempo ahorita. Pero yo sé que si ustedes oran voy a poder tener tiempito. Amados hermanos, también estamos en Teleran, en Facebook. Así que solamente darle gracias a Dios, orar por esta servidora Lupe Correa. Y conmigo será hasta mañana Dios mediante, recordándoles siempre que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Bendiciones. Un gran día para cada uno de ustedes. Muy bendecido.